Música 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 Pelota adentro, ahí está dominando a Güell Sigue a Güell, metió el taco, Güell Ahí está, gol Nieto ¡Gol! ...la tiramos en el área, llega el remate... ¡Gol! ¡Gol! Y llegó la más maravillosa música para la Academia de Luli con Luli Agüed. ¡Qué rebate Sanchez para derrotar por todo lo ancho! Y el arco de Sebastián Torrico. Luli pone el empate para la Academia. Dentro la pantina, descarga con Agüed. Se viene Racing, la tiene Agüed al arco. Lo empata Luli Agüed. Ahora Racing y Tigre están 2 a 2. Miren desde dónde, miren el bombazo. Reacción a tarde, no la ve. Bombazo impresionante. A ver, ¿dónde está el arquero? Ahí va la pelota. El arquero está hundido en la línea del arco, por eso tampoco tiene demasiada reacción. Impresionante, son dos cosas distintas. Una cosa es el remate. Impresionante. Abajo. Están siendo jugadores que nos aportaron mucho de todo sentido. Que han colaborado muchísimo para poner de pie al club. Estaban en un momento duro y junto con el cuerpo técnico, con todos los dirigentes, hemos creado esto que se ve hoy. Que Racing pelee objetivos importantes. Que deje de mirar para abajo y empiece a mirar para arriba. Así que nada, duele, duele muchísimo. Nos entristece bastante. Y bueno, en mi caso, ya veremos mañana. Seguramente nos juntaremos, pero es posible que hoy haya sido el último partido. Así que veremos mañana cuando nos juntemos con Víctor para charlar. Que se decide.